Muy buenos días, muy buenas tardes mejor dicho, porque días, bueno, como esto al final la gente lo ve grabado puede ser cualquier momento. Hoy no está Javi todavía con nosotros, llegarán unos minutos, así que no he preguntado pero yo ya me he lanzado a presentar yo. Hoy vamos a hablar de Living Las Vegas, ya lo anunciamos la semana pasada, tenemos a Laura ahí durmiendo a su pequeña, Ali y Diego como siempre con nosotros. Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana chicos? Bien, bien, sobre todo después de ver la película ahora pasamos a comentar los daños colaterales pero muy bien. Totalmente, qué sed. Esto no sé si va a ser buena idea lo de estar bebiendo alcohol mientras hablamos de Living Las Vegas, pero bueno. Yo de adolescente vi Requiem por un sueño mientras me fumaba un porrillo, o sea que... Ah, muy bien. Y ha salido bastante bien. Y he salido bien. Haces trampa, Ismael. Ver Requiem por un sueño mientras te fumas un porrillo es mirar al porrillo y decir, bueno, ni tan mal. Efectivamente. Podría ser peor, ¿no? Podría ser más grande, podrían ser más... Podría estar haciendo de culo a culo, que joder. Correcto, correcto. Eso sin duda es mucho más grave. O sea, quieres decir que podrías estar haciéndolo obligado, que por diversión ya es habitual. La cosa es tenerme que ver obligado a ello pues ya no es lo mismo. Sí, efectivamente. Porque por placer de culo a culo siempre sienta bien. Disculpa. Vamos a saludar también a David Alonso, que ya le tenemos como siempre en el chat. Ya está por aquí comentando. Prácticas de adolescente que a veces se superan. Bueno, a veces. Otras veces no tanto. Todo es susceptible de mejorar. Por suerte, dejé de ver Requiem por un sueño. Bueno, grandiosa imagen. Es extraordinario tener un bebé en este programa y empezar hablando de beber, de drogas, de culo a culo. Mientras tienes esto a su lado, la imagen de Nicolas Cage aquí en modo grandioso. Muy bien. Con su prostituta. Lo mejor de todo es que hay un bebé durmiéndose y luego otro, el mío, por aquí pegando voces, que seguro que lo escucháis. Despertándose. Como un loco. No, no despertándose. Esto es una fiel reproducción de la vida. Así es. Los padres hablan de sus cosas, los niños gritan, se duermen. Pues lo típico. Además, a mí me parece bastante fiel que esté Libby Las Vegas, que habla del alcohol y al lado un bebé teniendo en cuenta que mal que nos guste o no nos guste muchos bebés y luego personas, hemos llegado gracias al alcohol. Reconozcámoslo. Bueno, el alcohol, así estas retozonas, pues cada uno tiene su historia. Esas que te abochornan una vez cada diez años en Navidad. ¿Te asombraría saber el altísimo porcentaje que se achaca el alcohol? Los mejores embarazos llegan en una noche de borrachera de que, bueno, venga, ¿no? Ya nos toca. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, qué rosa te veo hoy, Isma. Qué rosa. Hombre, esta temporada es el color elegido. Estás muy de Las Vegas, ¿eh? Se te puede localizar ahí perfectamente. Nos está lanzando el aviso de que va a caer Pink Flamingos o algo de ese estilo. No estaría mal, no estaría mal. Bueno, creo que la peli la recomendó Javi, ¿no? La de Libby en Las Vegas. Sí. Bueno, pues como Javi no está, alguien la tiene que presentar. Ali, tú como fan de Nicolas Cage, adelante, te toca. Bueno, yo es que os tengo que decir que soy muy fan. No la había visto hasta ahora, ¿no? Alicia, según dijiste, pues mira, qué mejor que la presentes tú. Bueno, si os digo la verdad, no sé si es la mejor idea, más que nada, porque ahora os comentaré mi impresión sobre la película. Quizá tú seas el más indicador. No lo creas, no lo creas. Bueno, va a ser una de estas películas que recomendamos pero que no le ha gustado a nadie o cómo va esto. No, no es que no me haya gustado, voy a matizar. Bueno, película estrenada en el 95 con Nicolas Cage a la cabeza de cartel, haciendo de un guionista hundido y deprimido que decide morirse alcoholizado, literalmente. Hay gente que se conserva en formol o botox y él quiere morirse de eso. Entonces, nada, decide trasladarse. Una vez que su vida acaba en Los Ángeles, se muda a Las Vegas y allí comienza su caída a los infiernos, decidida y disfrutada, por lo que parece. Y conoce al personaje de Sara, que es también un alma perdida en mitad de de Las Vegas. También viene de Los Ángeles buscando no se sabe qué. Y bueno, se encuentran estas dos personas en el mundo y por un tiempo de sus vidas coinciden y quieren estar juntas. Cuestión, aparte de que esto, recordemos que es una adaptación de una novela y que justo antes de empezar el programa, Isma me estaba comentando que el autor, unas semanas antes de que se estrenara la película, se suicidaba. Con lo cual, en fin, creo que todo lo que podamos decir de la interpretación de Nicolas Cage se queda corto, porque realmente en esta película te da la sensación de que al final del último fotograma este señor se muere de verdad. O sea, está grandioso. Y el personaje de ella a mí me dejó un poco fría, no porque no lo haga bien, sino porque no logro entender la motivación de este personaje, la verdad. O sea, me cuesta mucho entender cómo la entrega que tiene ella hacia una persona que en ningún momento le promete nada, que en ningún momento le da nada y que poco a poco va siendo un poco su ruina también. Así que, bueno, no sé si es la misma percepción que habéis tenido vosotros o es que yo ayer por la noche ya no eran horas de ver estas cosas. Yo he tenido esa percepción, pero creo que es parte de lo que quiere ver la película. Y creo que todas esas sensaciones que produce la película, que ahora hablaremos en ellas, que la mayoría de la gente tiene las mismas, que es como no saber exactamente cómo llega ese hombre a esa situación, que él mismo lo dice, con lo de... no sé si de empezar a beber porque me dejó mi mujer o me dejó mi mujer porque era alcohólico. El motivo por el que ella se enamora de él, de un tío que está prácticamente en la mierda y que no le da nada a cambio a esa persona. No, prácticamente no. Está en la más absoluta mierda. Además, le ves disfrutándola, ¿sabes? En plan, voy a morirme, voy a morirme así porque lo he decidido yo y lo estoy disfrutando. Y dame una cerveza a las diez y aunque me estén dando espasmos, voy a seguir con esta mierda. La imagen, perdón, pero esa escena del hombre con sus espasmos en las manos metiendo vodka en la botella de leche. Bueno, bueno. Es tremenda, ¿eh? Yo creo que... ella empieza a compadecerse de él por su situación y acaba encontrando... Disculpa, pequeño matiz, Alicia. Mete vodka en la botella de zumo de naranja. Más que nada porque lo que se prepara es un dos tornillador rico para desayunar. Si no, sería un ruso blanco en la botella de leche. ¿Era zumo? Me la ha contado un amigo, me lo dijo un amigo una vez. Ah, vale. Vale, vale. Está bien saber que no es experiencia propia, muy bien. Por cierto, ya que se nos acumulan los comentarios, decir que Rodrigo ha dicho que además del alcohol, las vacaciones son muy buenas para crear humanos. Y David Zaloso nos recomienda hacer un día un programa de Young Waiters, sobre todo a Crybaby, que no sé si la habéis visto. No, no, yo creo que no. Arriesgado. Ah, sí, sí que la he visto, sí que la he visto. Es un personaje curioso, ¿eh? Vas a ver, Young Waiters es un tipo también que... Peculiar. Peculiar, y que no mucha gente ha visto su cine. Quizás Crybaby es la película más mainstream, entre comillas, de Young Waiters. Hombre, pues a nivel vestuario a Laura eso le daría mucho juego, ¿eh? Sí. Porque el personaje de Johnny Depp está bastante guay. De hecho, creo que fue una película que hizo prácticamente el mismo año que salió Eduardo Manos Tijeras. O sea, ese año, si no fue ese mismo año, fue un año antes o un año después y lo petaron. ¿Algún día tendríamos que hablar de esa caída de Johnny Depp? Bueno, algunos no lo considerarán caída en desgracia, pero... De hecho, no hay mucho de diferente con Nicolas Cage. Ahora entraremos un poco en la carrera de Nicolas Cage, pero Nicolas Cage... No nos olvidemos que en la época de los 90, especialmente cuando hizo Living Las Vegas... 80, 90, sí, lo petó. Sí, y sobre todo finales de los 90, los últimos cinco años de los 90, desde Living Las Vegas, luego Coner, La Roca, fue considerado en aquel momento una gran promesa de Hollywood y un actor que tenía muchísimo que ofrecer. Y lo mismo Johnny Depp. Johnny Depp ha sido un actor considerado durante muchísimos años como un genio de la interpretación, que habrá muchos que lo consideren, otros no tanto, y hoy en día está de capa caída el hombre. Por motivos muy diferentes también, por motivos muy diferentes. Pero bueno, volviendo a Living Las Vegas, yo creo, y ya hablando de la película, comparto lo que tú dices, yo no la he podido volver a ver, pero es una película que tengo muy vista, es una de esas películas que me gustaba mucho de adolescente, que la he revisto un montón de veces. Creo que es una película que tienes que tener también estómago para poder verla de nuevo, porque sí que es cierto que tiene escenas duras, escenas que se hacen pesadas, pero también tiene, creo, una fotografía a veces súper chula, tiene planos que son creo que muy memorables. Y aunque hay cosas que no se llegan a explicar de la trama, como cómo llega a esa situación o qué le ve ella a él para enamorarse, creo que es lo que da sentido a esta historia. Y a mí personalmente me parece una película, una historia de amor, pero con dos pobres desgraciados, dos pobres diablos, que seguramente si se hubieran conocido en otras circunstancias ni siquiera se hubieran fijado el uno en el otro. Mira, fíjate, yo creo que... Dime, dime, dime. Adelante. No, yo creo que justo cuando estabas comentando esto, me ha venido a la cabeza la escena en la que él le pregunta, después del famoso momentazo en el casino, cuando ya están en la casa y él se mete en la cama y le dice, ¿cómo puedes ser tan buena? ¿Cómo puedes ser un ángel? No sé qué. Y la otra le dice, no te fíes tanto que yo también te estoy utilizando. O sea, en el fondo, yo creo que los dos son conscientes de que están unidos, o sea, lo que les une es la mierda de sus vidas. Eso es verdad. Y lo que le pasa es que a ella le puede más la compasión, como si dijéramos, por él, porque está peor que ella y por ella misma, por la historia que arrastra, que un amor de verdad, ¿no? Yo creo. ¿Qué opináis vosotros, chicos, que no habéis hablado todavía? Laura, digo. Pues a ver, yo lo de la chica que comentabais, a mí sí que es verdad que lo piensas y dices, joder, qué rápido se ha encariñado de este chico tan a full, ¿no? Pero creo que roza un poco el tópico este, claro que en el 95 igual no estaba tan manido, de las pelis con prostitutas, de bueno, para uno que me coge, quien lo único que quiere no es ir al tema, sino que quiere hablar conmigo y pasar la noche viendo la tele. Que no me maltrata, ¿no? A ver. ¿No os parece un poco tópico eso, ¿no? En plan... Sí. Hombre, Hollywood está plagado de historias así. Por eso. Esto es una versión... Podríamos decir que Living Las Vegas es una versión realista y ni lista de Pretty Woman. No, no, no. O sea, quiero pensar que no. Me ha dolido eso, ¿eh? Eso te iba a decir. Al final... La versión sin filtros, ¿no? La versión sin filtros y sin vestido bonito y hay noche en la ópera. La versión que en vez de oler a Hugo Boss huele a Brummel, ¿no? Un poco. Huele a Brummel no, huele a alcantarilla de... Huele a boca chocho, sí. Pero yo creo que... O sea, de verdad que me parece que ella es muy consciente de que su amor, o como quiera llamarlo, no... Es más dependencia o es más... Bueno, que le parece un personaje un poco patético cuando le regala la petaca. O sea, él le dice, no me puedes pedir, lo único que no me puedes pedir es que deje de beber. Y entonces ella, en un amago de aceptarle tal como es, le regala una petaca, en lugar de ser la típica tía que le diga... ¿No os parece eso súper bonito? O sea, pensémoslo fuera de... A mí me gusta eso en la historia de la película. Me parece eso que tú dices, es como lo más romántico que tiene la película, es eso, ¿no? Totalmente. Quiero como seas. Pero al final... Exacto. Al final, Claudica, coño, pues lleva la idea hasta el final. Sí, en el momento de pedirle que vaya al médico... Me cae, me lo estoy pensando mejor. Ya. Ya. Muy feo eso. Hombre, cuando ve que no le puede controlar... Ya. Sí, pero no es lo mismo que se muera ella a que se le vaya de las manos, ¿sabes? Porque la imagen, por ejemplo, cuando se le está montando la piscina y todo esto y fenomenal, y de repente el tío se estampa, o sea, se come una mesa de cristal y está ahí sangrando y tal, y a la chica le empiezan a echar de los sitios por su culpa, creo que es cuando se da cuenta de que por mucho que quiera ella adornar la realidad, al final la realidad es la que es. Y estás con un borracho, una persona alcohólica que ha decidido morirse, aunque tú estés en su vida. Entonces, que independientemente que, ok, muchas gracias por dejarme dormir en tu casa y dejarme gastar este alquiler que tenía en más alcohol, pero mi decisión no va a cambiar y no vas a importar nada, ¿sabes? Claro, pues no sé, sí. Hola. Hola. La Claudia que está no me ha molado. Saludamos a Javi que acaba de llegar, no sé si la estáis viendo. Hola. Hola, hola. Sí, sí, no quería molestar. Antes de que des tu opinión, Javi, que estamos arrancando, falta saber la de Diego. Así que, Diego, arráncate con tu opinión. Hazme un resumen, Isma. En resumen, de momento no nos hemos mojado mucho. Ali ha presentado la peli en tu honor, como fan de Nicolas Cage. Tanto a Ali como a Laura les ha parecido una película catalogada como desagradable. Y hay ciertas preguntas como, por ejemplo, la situación a la que llega él, por qué llega esa situación. O cómo es posible que una mujer como ella se acabe enamorando de un hombre como él. Esas son las preguntas, supongo, que hay en el aire. Vale, muy bien. Vale. Diego. Estaba prudentemente callado y deseando que llegara el señor director que sugirió esta película para poder decir lo que voy a decir delante de él. Con un guión tan básico que me sonroja, con unas actuaciones tan sobreactuadas y fuera de tono y con tantos y múltiples defectos técnicos que Voldemort, ya sabéis, esos premios que no deben ser nombrados y que tanto gustan, intenten colar esta farsa sobrevalorada que no va más allá de obra de fin de curso de escuela de cine. Y aquí tenemos personas que trabajan en una escuela de cine. Obra no precisamente del último curso ni hecha por el alumno más aplicado. Como firme digno de mención a ser comentado en este programa es un insulto al gusto cinematográfico. Toma ya, ¿eh? Me ha encantado este momento y ver la sonrisa, la media sonrisa de Javier Alonso en plan la próxima vez que nos juntemos te va a caer una colleja de tamaño natural. Lo que me gusta es lo representativo que es el buenas noches que ha escrito Javier Alonso en el chat de, mira, yo ya me voy. Después de esto yo ya... Venga, hasta luego, Mari Carmen. No, estaba poniendo perdonar por detrás a nuestra querida audiencia que no quiero molestar porque cuando uno llega tarde lo mejor es pedir perdón y que no molestar a la gente que está puntual como sois todos vosotros. He de decir que el Rosa ese de Puticlub que me llevas hoy me gusta mucho, Isma. Ah, que sí. El Rosa, sí. Es muy apto para este programa. Muchas gracias. Sí. Muy fácil, Rosa. Contestando primero a Ali y luego no me importa contestar a Diego, no tengo mayor de los problemas. ¿Cómo era? ¿Cómo había llegado hasta ahí? Pues porque al final a veces la vida te empuja a hacer actos porque te van dejando y dices, no, ¿por qué se suicidó la gente? ¿Por qué tenemos una alta tasa de suicidios? Pues se suicida bebiendo. Básicamente es eso, compulsivamente. Segundo, porque una tía está... Porque es, yo creo, el único hombre en su vida que de verdad la ama como es y no quiere nada asesuar con ella. Sinceramente, yo lo pienso así. Tercero, y un poco más ampliado a Diego. O sea, cuando uno piensa tan radicalmente opuesto por mí, está claro que ni tú me vas a convencer a mí, ni yo te voy a convencer a ti. Eso está más que claro. Creo que, sinceramente, ha pasado muy mal el tiempo por ella. También tengo que ser honesto. Yo sé una película que vi, no sé, estreno, pero sí por Cercan a Ordomino, o sea, hace muchísimo tiempo. Y no la volví a ver porque es una peli que te deja muy mal el cuerpo. Además, me pilló en una época en la que yo salía mucho y bebía mucho. Y honestamente me tocó la fibra de, por lo menos unos días, no tocar la briga. ¿Te hizo efecto terapia de choque o qué? Sí, como también me hizo terapia de choque en infomanía cuando la vi. Por ejemplo, sobre el tema sexual y demás. Creo que está muy bien redactada. Son películas desagradables, pero que te tocan por dentro, creo yo. A lo que voy, y ya termino porque no quiero monopolizar, pero como vengo, sí quiero decirlo. Ha pasado muy mal el tiempo por él. Me parece que tanta música en todo momento aburre, pero creo que la actuación de Nicolas Cage sigue estando ahí. Creo que lo hace perfectamente. Es sobreactuado o no, es que, ¿cómo es un alcohólico? ¿Cómo es un alcohólico? Y los que lo hayan tenido cercano lo pueden valorar o no. Pero creo que es una gran situación de los dos, sinceramente. Y hay un rollo ahí de amor. Ese tema sexual cuando ella está en la piscina, que tienen ese rollo de que le empieza a comer un pezón y demás. Pero luego él se cae. Entonces todo es sucio, porque la bebida es sucia cuando la bebes compulsivamente como él. Pero es que él no tiene ya nada que perder. De hecho, le dice muy claramente, no bebidas nunca que deje beber. Y eso es muy heavy, creo yo. ¿Que te gusta o no te gusta la película? Yo creo que he expuesto que es una película que ha pasado muy mal el tiempo. Que no voy a defender lo indefendible y que tanta música, seguramente en los 90, yo no recuerdo que haya en un 90 una película con tanta música. Pero es que me sobraba tanta música. Los silencios a veces son más relativos. En los 90 se empezó a hacer mucho cine... No, no, tranquilo. Yo, más que nada, perdona por haberte cortado. Quería hacer un par de comentarios con respecto a las cosas que has ido diciendo. Yo creo que en los 90 se empieza a hacer mucho ese tipo de cine como muy estilo videoclip. Que perdura hasta los principios de los 2000. Y que sí es cierto que esta película, miramos la filmografía del director y aparte de Libby Las Vegas, que es una película de culto muy premiada, no tiene nada realmente reseñable. De hecho, la mayoría de lo que ha hecho en los últimos 15 años son películas que nadie ha visto. O sea, estamos hablando de un director que... Bueno, pero que se ha metido directamente a serie B y a tope. Sí, creo que estuvo dirigiendo algunos capítulos de algunas series, incluida Los Soprano, o eso me ha parecido llegar a ver. Pero sí que es cierto que... ¿Nicolas Key? No, Nicolas Key, no, el director de... El director, vale. Ahora, respecto a lo que a mí me parece del personaje. Yo creo que no es necesario llegar a saber cómo se llega a esa situación. Porque creo que una de las cosas que tiene la depresión es que las personas llegan a unas situaciones de estar prácticamente rotas. Muchas veces por un cúmulo de cosas que a lo mejor individualmente esas cosas no llegan a tener la importancia que otras personas podrían llegar a verlas. Pero en su mundo tienen una importancia tal que están destrozadas. Lo destrozan. Lo destrozan por dentro y por fuera. Y yo creo que Nicolas Cage, en aquel momento, en el 95, cuando le dan el Oscar por esta película, que todavía no era una estrella mundialmente conocida, creo que dicen cuando ven esta película, coño, qué buen actor porque está haciendo muy bien de borracho. Pero luego, cuando pasa el tiempo, te das cuenta de que Nicolas Cage siempre actúa así y no es que esté haciendo de borracho. Es que es así. Que tiene más de su personaje de lo que cree, ¿no? Exacto. Yo creo que hay mucho más de Nicolas Cage en el personaje que una actuación en sí. Sí es cierto que hay muchos momentos de la película a los que se le ve realmente compungido y que creo que pocas veces Nicolas Cage ha llegado a ese nivel en su carrera. Creo que ha hecho mejores películas. Por ejemplo, Asesinato en 8mm a mí me parece una de sus mejores películas y es una película que siempre defenderé en todos los niveles. A nivel interpretativo. A nivel interpretativo. Probablemente la mejor. Adaptation, en Ladrón de Orquídeas, también que estuvo nominado Nicolas Cage por esa peli, me parece una gran película y me parece que lo hace mejor que en Live in Las Vegas. Pero sin duda yo creo que eso es lo que le sucede. Y luego, por otro lado, creo que Elizabeth Sue está muy bien, que lo hace realmente bien. A mí es una película que me gusta mucho, pero creo que es una película que funciona mucho mejor cuando la ves de adolescente. No es que haya envejecido mal. Porque yo creo que la película no ha envejecido mal. Yo creo que es una película que te funciona mejor cuando la ves en una época de tu vida. Que hay una edad en la que el punch es más fuerte. Exacto. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con... Seguramente, si vemos de nuevo, la hemos mencionado hace un momento, esta Requiem por un sueño, no nos impacta de la misma manera que cuando la vimos con 18 años. Error. Te equivocas. Sí. Vale. Es una sensación. Porque Requiem por un sueño es una gran película y esta es un filme nefasto. Y punto, pelota ya. Perdón, Javi. No, se lo quería indagar ahí. La opinión de la gente que no la había visto hasta ayer o esta semana, que creo que será Nali y Laura, ¿no? Diego, Isma y yo lo habíamos visto ya en esa peli. En varias ocasiones, sí. Vale. Con esto que decía Isma, que quiero andar ahí, que me parece muy interesante. ¿Cómo os ha afectado? Quiero decir que os ha afectado... No sé, ¿cómo os ha afectado? Vamos, básicamente la pregunta. Pues mira, a mí me ha gustado que os saquéis a colación en Requiem por un sueño porque a mí me ha producido la misma sensación. O sea, yo cuando vi Requiem por un sueño, que yo no la vi con 18 tampoco, yo la vi mucho más tarde, y la vi por el clamor popular. Tienes que verla, tienes que ver la peliculón, o hacías que verla, ¿cómo no has visto esto? Estás loca, tienes que ver. Bueno, pues yo vi esa película y me dio tanto puto asco, con perdón, de verdad, que dije, ¿en qué momento alguien me ha recomendado ver esto? Y con esto pasa lo mismo, he dicho, ¿pero en qué momento? O sea, ¿por qué? ¿Qué razón? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? Hombre, yo tengo que reconocerlo. Y he de decir que esto me ha gustado más que Requiem por un sueño, ¿eh? ¡Oh! Fíjate. Pero fíjate, Diego. Creo que nunca hemos tenido un programa tan de opiniones diferentes, ¿eh? Madre mía. Menos mal que estamos cada uno en su casa, ¿eh? De verdad. Claro. Pero fíjate lo bonito, y yo este año intento ser positivo, ¿eh? Que puede ser el cine, que una película, visto de tu prima, tiene ese punto, y yo te entiendo lo que quieres decir, Diego, y para otra persona le gusta hacer... Sí, yo os entiendo perfectamente lo que queréis decir, simplemente que yo le veo la tramoya y no lo compro. Nada más. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. O sea, no lo compro porque, ahondando un poco en las... ¡Uy! Dale, Diego, dale, Diego. Ahondando un poco en las cosas que habéis mencionado antes, es que, vamos a ver, es, me parece obvio, obvio que no quiere, intencionadamente, deliberadamente, darle una motivación al alcoholismo de él, ni darle una motivación al cariño de ella. De hecho, es más, lo ejemplifica de una forma tan burda y tan vasta, que es de esas cosas que me sonroja del guión, como no ponerte con la persona con la que ella está interactuando y le está contando la historia. Es una forma de decirte, esta tipa está en esta situación, pero no te voy a decir por qué, pero me parece burdo, me parece de huevos fritos con patatas, ¿sabes? Es como, en serio, y ya, es esto, nada más. Y además, respecto a la interpretación, para mí, él está simplemente horroroso porque no compro el concepto boyhood. No lo compro. ¿Cómo es el concepto boyhood? No, el actor, el actor, digo. Nicolas Cage no está actuando, está siendo él. Tío, a mí actúame, ¿vale? Yo lo estoy viendo y no se lo compro. Lo siento en el almayor, ya sabéis que con el método prosineski me llevo fatal. Y Elizabeth, yo, si os soy sincero, a nivel interpretativo, que dice Javi, que está muy bien, para mí, la veo tan plana, con tan pocas ganas, que una de dos, o no quería estar ahí y estaba en plan, Dios mío, tengo que cambiar de representante, o estaba secuestrada y con su interpretación nos manda señales de socorro, en plan guiñar el ojo. ¿Sabes lo que te digo? Joder, sí que es una película controvertida, esta. Totalmente. Y ahora, si queréis, decir más de esto, porque cuando eso, entro con el tema técnico, que tiene... A mí la interpretación de él tampoco me ha motivado, o sea... No es una interpretación de Oscar, yo no lo creo. O sea, yo he flipado con eso, no, 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 no me ha gustado mucho. Ella me la creo más, fíjate. Perdona un momento, Laura, enseguida te dejo, Isma, me temo que sí, por eso tengo la opinión que tengo de Voldemort, porque sí es una interpretación de Voldemort. Ahora, a lo mejor el problema no es de él, es de Voldemort. Perdona, ahora sí. Vamos a hacer una aclaración simplemente para que la tengamos en cuenta. Ese año fue el año de Breijar, por ejemplo, ¿vale? Es que lo pones en contexto y la cosa cambia, ¿no? Y estuvo nominado a Mejor Actor Tim Robbins por Pena de Muerte, Profesor Holland. Madre mía, por Cadena, ¿Pena de Muerte? Pena de Muerte, que no sé si será... Sí, no es Cadena Perpetua, ¿eh? Es Pena de Muerte, que es una peli que yo no he visto. Pero será Son Pen, en todo caso. Será Son Pen, claro, eso estaba pensando yo. Sí, pero es que sale Tim Robbins también. Ah, no, perdonad, está dirigida por Tim Robbins, disculpadme. Ah, efectivamente. Eso sí. Está nominado... Van Sarandon y Son Pen. Exacto. Madre mía. Estuvo nominado Son Pen por Pena de Muerte, estuvo nominado Richard Dreyfus por Profesor Holland, Anthony Hopkins por Nixon y el cartero de Pablo Neruda, Massimo Troisi. Y luego, en Mejores Películas, estaba Breijar, Apolo XIII, Baffer, Cerdito Valiente... Estaba Mel como actor. No, Mel Gibson no estuvo nominado como actor por Breijar, curiosamente. Bueno, pero ya solamente con Son Pen en Pena de Muerte, sí, hombre, sí, la de Susan Sarandon, sí, 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 que él está en el corredor de la muerte. Perdona, Laura, que te he interrumpido antes, sí, perdón. No, eso, que simplemente eso, que a mí la interpretación de él no me entusiasma, a ella me la creo mucho más, no sé si por el personaje también, que me parece como más amoroso, es que él me da muchas cosas, así de claro, que a lo mejor también está ahí el éxito de interpretación, que es que me da mucha agrimita, pero no sé, pero a él me lo creo bastante más, la verdad, o sea, a ella me la creo bastante más. Yo estoy contigo, Laura, a mí me la creo mucho más a ella. A mí me pasa casi lo contrario. ¿Sí? Ali. A ver, yo voy por momentos en la película, lo primero tengo que decir que yo no he visto, por ejemplo, ni Reckinburg Un Sueño, ni 21 gramos, ni esta película hasta hoy, porque las historias de drogas y demás me impactan bastante, entonces siempre inconscientemente intento evitarlas. Es cierto que cuando decís que ha envejecido en la tele... ¿Por qué eras una drogavista o una alcohólica? No, porque es algo que impacta mucho y reconozco que con el paso de los años todavía más no llevo bien la relación drogas, alcohol y demás. No es que sea una pureta, los que habéis tomado un vino conmigo lo sabéis, pero de ahí a cruzar ciertos límites no me gusta absolutamente nada. Entonces es verdad que soy consciente de mi rechazo a ese tipo de historias y me cuesta mucho enfrentarme a ellas. Entonces, bueno, pero más allá de eso, en la película tengo que decir que a mí personalmente sí me ha gustado mucho la interpretación de él, pero porque la veo tan real por el motivo que sea, porque era su vida en ese momento o porque está interpretando fenomenalmente bien. Me da igual, pero como personaje funciona. A mí me atrapa y me convence. Entonces, es verdad que no me he fijado mucho. Bueno, a ver, sí que tienen una estética, es un poquito como un grumito, ¿sabes? Pero bueno, no me parecía tan malo. A mí lo que me chirría un poquito es que hay veces la chica, la actriz, me parece que lo hace bien, Elizabeth Sue, pero hay momentos en los que me saca de la película porque es como, no sé, como si de repente se le desconectara el cerebro y estuviese en modo automata. No sé, me parece que hay algunas escenas en las que es demasiado fría. Claro. planas, planas. Sí, luego hay otras en las que me parece que está brutal. Por ejemplo, cuando le echa de su casa y tal, creo que esa escena es buenísima. Pero no sé. Perdóname, perdóname, obviar el modo de interpretación, el momento de la violación y todo lo que ocurre después, me parece un ejercicio de actriz impresionante, impresionante, bajo mi punto de vista. Sí, pero no sé, es como que... Lo del baño, lo de la carretera, bueno, no sé. Sí, lo del baño todavía, pero luego la ves ahí sentada en la calle, no sé, es como que a mí hay ciertas partes que me sacan un pelín de la peli. ¿Qué quieres que haga? Se monte en una fiesta, en la mi lado. No, no, precisamente por eso, porque está demasiado normal, no sé, como que no me cuadra, hay cosas como que no, me chirrían, pero bueno, eso es opinión personal, pero sí que es verdad que a mí la interpretación de él me gusta, me gusta mucho y me gustan los saltos que tiene, emocionales, me gusta cuando va al banco, por ejemplo, al principio, me parece, esa presentación de personaje me parece que está muy guay, la verdad. Dicho todo esto, pues hombre, a lo mejor, yo no sé si le hubiesen dado un premio a mejor interpretación, precisamente por lo que decís, que también ese año había otras películas y otros papeles, pero bueno, creo que objetivamente en esta película él está muy bien, desde mi punto de vista. Yo creo que en esto que habla del método Stanley Lnasky y demás, Diego, es una película que estuvieron trabajando durante un año y medio ellos dos, Alex Bessuth y Nicolás Cray junto con el director, hicieron muy poquito sencillo. Eso es para explicar algunas cosas. A mí lo que me parece que... Nicolás Cray se fue a... Espera, espera, un momento, un momento, un momento, Nicolás Cray se fue a... a beber básicamente a Dublín y Lisa Bessuth estuvo con mucho contacto con prostitutas de Las Vegas. Ah, por eso pone ese acento tan raro en el bar cuando está a punto de pegarle el otro. Que pone un acento rarísimo. Bueno, no sé, pero... Yo es que he visto la presión doblada que es un poco una frase. Sí, yo empecé a ver la doblada y no. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ay, iba a decir una cosa y se me ha olvidado ahora mismo. Qué rabia. Bueno, sigue, Diego. Y Nicolás también estuvo, creo, durante mucho tiempo dentro de clínicas de desintoxicación de alcohólicos también para conocer... Sí, 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 sí. No porque fuera alcohólico en ese momento, sino... Ah, vale. Ya sé lo que iba a decir. A mí lo que me pasa es que hay veces que me faltan trozos de la historia. O sea, independientemente de que la intención del director fuera a crear ese ambiente de nebulosa en el que no tienes muy claro lo que pasa y demás, hay ciertos cachitos que me faltan. Y hace poco me ha pasado con una película con la de El poder del perro que también es una adaptación de un libro y creo que puede ser... O sea, uno de los mayores retos de hacer una adaptación de un libro es precisamente eso, sacar las partes más importantes, saberlas ligar de forma que no se echen menos esas partes a las que tienes que renunciar. Ya sé que has arrancado páginas de capítulos directamente y ya está. Y en esta película a mí me faltan trozos. Ya. ¿Diego? A ver, es normal todo lo que dices Alicia pero es lo que he dicho antes, es deliberado. El director o no sé cuánto parte del guión y cuánto es dirección pura es lo que intenta hacer. Lo que pasa es que gente como yo lo vemos tan obvio y tan claro que no se lo compramos. Es como estar viendo un espectáculo de marionetas pero de perfil. Entonces estás viendo al señor por detrás en calzoncillos a lo mejor, ¿sabes? Entonces pierde la magia. No estás a las marionetas, no lo estás viendo. Eso por un lado. Por otro lado, lo habéis dicho al principio y quería, quería quiero, por favor, que a gentuza como vosotras dos, bien intencionada, buen rollista, idealista del cine. Correcto. Y no sois las únicas que conozco, os acordéis enormemente de esta película cada vez que pongan ese edulcoramiento asqueroso de Pretty Woman en la tele. Una cosita te voy a decir. Porque esto es lo más cercano de la realidad que sería esa historia. Todo eso, el tipo guapo... Voy a hacer como que no te he oído porque no puedo gritar que está niña durmiendo. Escúchame una cosa, Pretty Woman no está hecha... Porque decías que no soy Pretty Woman en la misma frase. Esto es. Y además te digo, Pretty Woman no está hecha para ser una película... Esta me la creo. Que no, que no está hecha para ser una película de me lo creo. Está hecha para ver a Richard Gaines en sus mejores momentos, el vestidazo de Julia Roberts y toda la historia bonita que te puede pasar siendo una prostituta de Hollywood. Una prostituta altísima, guapísima, que es prostituta básicamente porque le da la gana. Es que no vale eso la película. Total, si yo solamente estoy actuando de morfeo, simplemente que en lugar de daros el giro estoy metiendo la pastilla roja por el gannate. Que no quiero yo pastilla roja, rojo el vestido de ella y ya está, y se acabó con esa pelea. Y por otro lado, deciros que deberíais acostumbraros además también a que cuando se va a ver películas de cierto estilo eso puede pasar porque me tiene alucinado como una y otra y otra vez sistemáticamente en el club de la lucha en estas mencionáis es que me das quete. ¿Qué película ibas a ver? O sea, en serio. Ya, pero una vez que te pones en modo sordido para ver esta película. Quiero dejarlo claro. Un incisual, de aquí a que terminemos la temporada junio o julio todo lo que yo recomiendo van a ser los dramas. Os lo digo ya. Joder, qué alegría de vivir, Javier. Te digo una cosa, está la vida como para tirarse a los dramas del cine. Te quiero decir, un poquitito de comedia. Os lo voy a pedir, por favor. Y ya no tanto comedia, a lo mejor un poquito de hostias también que a veces molan, de ciencia ficción. Ah, pues mira. Algo que no sea tu vida es una estafa, ¿sabes? Sí. Antes de terminar, quería, como os he dicho antes, hablar de los extraordinarios y múltiples defectos técnicos que tiene esta película. Como he dicho en mi introducción, que parece hecha por una obra de fin de curso de uno de vuestras escuelas y no precisamente el alumno más estudioso. Antes de que la cámara en mano fuera una virtud y por qué no lo era entonces, porque se hacía mal, por ejemplo, en esta película. El montaje, Javier, director, a machetazo, corta ahí, corta ahí, corta ahí, que parecía un tipo cortando su sí en un mar. Y por último, creo que ya lo has mencionado, has dicho tanta música, fíjate, ahí estamos totalmente de acuerdo contigo. Ya no solamente que sea tanta, sino que es a destiempo totalmente y no sé cómo es en el doblaje, pero en la versión original que yo he visto, tan mal metida que está demasiado alta respecto a ellos. Yo la vi el sábado por la noche, ya en el momento madrugada viéndola. Me veía obligado a bajar el sonido de la música porque tengo vecinos y esas cosas. Pero cuando se ponían a hablar tenía que volver a subir el volumen, pero a niveles una descompensación sonora, ya no musical, sonora, que es un poco decir, Javi, no sé, yo que tú, a este, alguien te presenta esto, yo le suspendo, le suspendo. Y que esto haya estado y haya tenido cuatro Voldemort denominaciones, chico. No, no, pero si es que ahí no te quito la razón, has visto que lo he dicho antes que tú, o sea, que es verdad que intentas ser una gente del estilo y que los planos de las vegas exteriores son robados, o sea, no tenían permisos y los robaron, son robados, son robados, ¿vale? Aunque, bueno, como diciendo, si eso lo hacen en español en los 90, hubiera quedado un nefasto, lo hacen en estos en los 90, queda nefasto, pero parece que no. parece que no son robados. Pero te nominan a Oscar. Ali, te he cortado antes, te pido perdón. No, no te preocupes, que he tenido aquí y de repente me he dado cuenta que me iba a quedar sin batería y ya se me ha ido el hilo. No sé muy bien qué es lo que iba a decir. Bueno, pues últimas, si os parece bien, sí que como hemos empezado la voragem de este año y empezamos con No mires arriba, que no me salgo ahora en inglés, luego fuimos a Matrix, ahora estamos Loved, we love it sin ti, le iba a decir, Libby Las Vegas, entonces por seguir una orden más o menos, la semana que viene le toca a Diego para que lo vaya pensando. Si no os importa, si no os importa, corro turno a la semana siguiente, si no os importa. Yo os lo agradezco ¿No hay voluntarias entre Ali y Laura? Laura, Ali. Es que yo creo que en dos semanas tengo lío y no sé si ese miércoles voy a poder estar, entonces casi me pido este, ¿vale? Pero os garantizo que yo quiero la semana que viene, de hecho, si no me tocaba, le iba a pedir, así que perfecto. Señora, puede pasar usted que solo llevo una barra de pan. Venga, fenomenal. Entonces, ¿quién va? Porque Laura levanta la mano, tú también. Ah, perdón. Sí, pero si Ali no va a poder estar, que no haga la de recomiendo y luego no estoy. Eso es muy ya. No, no voy a estar, no voy a estar en la de Diego, ya lo aviso, o sea que me da igual hacerlo. La semana que viene, ¿no estás? No, no estoy en dos semanas. Ah, vale. O sea que si quieres puedes recomendar tú esta semana y la discutimos la siguiente. Pues me da igual, si era porque la tenía clara para una vez en mi vida que la tengo clara. Pues por eso digo, venga, dale caña al mono. Bueno, pues me voy a ir a una... Pero esto, espera Laura, esto es muy poco programa, ¿por qué no lo cebamos si lo dice al final? Vamos a cebar un poco el tema, ¿no? No lo iba a decir, iba a daros unas pistas a ver si adivináis cuál es. Ah, vale, perfecto. Porque es una peli clásica. Cébalo, estilo Sálvame. Muy bien, venga. Es una peli clásica y es una peli que he escogido porque en muchas, muchas, muchas columnas de periódicos que leo, en muchos artículos que escribe mi jefe que le da por escribir así de vez en cuando y tal, se hace referencia a esta película muchas veces y es verdad que es una referencia al cine muy utiliza en el periodismo que me gusta y que creo que es una peli que hay que ver. Tiene añitos, ¿eh? Voy avisando. ¿Tiene añitos? Yo creo que sé cuál vas a decir. Yo ya sé, pero bueno. Hacemos apuestas. Al final, al final, como dice Diego. Al final, como dice Diego. Primera plana. Otros comentarios de Libre Las Vegas. Yo quiero decir, defender, como he dicho antes, me resfrutó de esto cuando ves, por ejemplo, cuando vas a un viaje con amigos y tienes un recuerdo maravilloso y dices, no debería volver, pero vuelves y luego todo no va a ser igual. Esa es la sensación que he tenido con Libre Las Vegas, sinceramente. No ha sido igual. Pero sí valoro la interpretación de Nicolás Keir y Elizabeth Su, que para mí, sí está muy bien. Entiendo que para otras personas no los tengo. Ya está. Ese es mi comentario final. Podéis hablar, ¿eh? Venga, me lanzo. Yo creo que es una película que está muy bien. Creo que es una película que no es que haya envejecido, pero que tiene un momento en la vida en el que verse y sí que es verdad que no creo que sea un papelón de Nicolas Cage porque Nicolas Cage se nota que es él. se nota que es el meme de Nicolas Cage y en muchos momentos se le ve a él y eso saca siempre de muchas de sus películas. Ha hecho muchas otras películas que son mejores a nivel interpretativo que esta. Aunque técnicamente es una peli que es sucia yo creo que también intencionadamente. Lo de la música es cierto. De hecho, recuerdo mucho sonido de trompeta como muy a destiempo en lo que tú decías, Diego, y tal. Pero sí que es cierto que también tiene momentos que me gustan mucho técnicamente. Creo que algunos momentos rodados de ellos dos paseando por Las Vegas con la luz de la noche están muy molones y creo que tiene planos sobre todo en el supermercado cuando están llenando el carro de alcohol o el de la piscina que es muy memorable que están realmente realmente chulos. Y en general la película para mí es una muy buena peli y muy disfrutable y posiblemente de las pocas pelis que han retratado el alcoholismo de una manera realista, de una manera deprimente, de una manera desoladora. Y una historia de amor creo que muy bonita que enseña mucho de cómo debería ser una relación de amor de verdad. Desde el respeto y sin querer cambiar a la otra persona. Ostras, qué sordido, qué choque describir esta relación, esta historia de amor como una de las más honestas y más bonitas del cine. Tremendo. Pero ¿sabes por qué? Porque los dos desde el primer momento son sinceros. Exacto. Desde el primer momento. Exacto. Y de hecho, posiblemente, no lo sabemos, pero esa persona ha llegado a ser una persona alcohólica y depresiva por haber estado engañándose a sí mismo durante toda su vida y engañando posiblemente a su mujer. Y en el último momento de su vida, cuando ya todo está perdido, descubre que puede ser feliz al lado de alguien siendo como es. Y eso... Pero eso te lo ha sacado tú de la manga porque eso no te lo cuentan en la película. Eso no te lo cuentan en la película, pero eso es lo que yo interpreto de la película. A mí eso me parece tremendamente bonito. Algún cine, el que no es de superhéroes es mierda, de vez en cuando te hace pensar. De vez en cuando te hace pensar y decir bien sacas tus conclusiones. Hay gente como yo que sacamos las nuestras, tú no las sacas, que no quieres decir... No, no, no. Y que sea mejor y peor. Sacas otras, Diego, le parece horrible, pero eso es lo maravilloso del cine. Eso es lo maravilloso del arte en general. Claro, ahí estamos. Como los cómics y los videojuegos, Javi. Por ejemplo, a mí los Beatles me aburren, pero no porque no me parezcan malos músicos, sino porque le han sonado tanto, 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 que me arza ya. Es súper aburrido. Es como, me encuentran los macarones todo el día comiendo guayas. Esto lo analizo en los macarones. Pues igual con los Beatles. Ya está, lo he dicho, me he quedado tan ancho. Esto viene a raíz del comentario de la semana pasada de que conozco a gente que a los Beatles no le gusta mucho. Pues mira, ya sabes de uno, Diego, ya sabes de uno. Pero no lo pude decir, entonces me quedé con la... No te lo perdonaré, Carmena. Bueno, pues yo me arranco también. Yo solo digo que sí, me ha gustado, es una película que me ha gustado ver. Es una película que seguramente no vuelva a ver en mi vida. También es verdad. pero bueno, considero que también tiene muchas cosas interesantes y que eso, que merece la pena ser vista. Yo estoy un poco igual que alguien. Es una peli que no creo que vaya a volver a ver. Vamos, no creo, no voy a volver a ver. Ya os lo digo. Sí, la he visto hoy a las seis de la mañana en un desvelo que hemos tenido así y no, pues no me ha molado la realidad. A ver, la peli está bien, pensaba que iba a ser peor. También hay que decir que iba muy condicionada por el rollo este estigmático que tiene Nicolas Cage encima, de que todo lo que toca es un poco basura espacial. Entonces, iba un poco estigmatizada, me ha costado quitarme ese estigma, pero he de decir que la peli me lo ha puesto fácil. No es tan basura como me la esperaba, pero no me aporta nada en la realidad. No la recomendaría tampoco. Inciso, antes de que Diego diga su última palabra, una opinión que está lanzando David Alonso en el grupo que no va más en la línea de Diego que la de Javi. Que la lea alguien que no sea yo, por favor. Venga, va. David Alonso dice así, bueno, vuelvo a insistir, varias producciones de la Marvel, especialmente No Way Home, Loki y Doctor Strange y todo lo que están tirando hacia el multiverso dan mucho para pensar. Javi, te crecen los enanos, al lado. No, me da igual. Me da igual, me ha pelado. Me da igual todo, o sea... Desde el mismo momento en que te avisa el onso y Diego y Isma, consideran que los cómics es un arte, ya no tenemos nada que hablar, ya está, se acabó ahí. A todo por culo. Venga, Diego. Más cosas. Que nos vamos. Todo, absolutamente todo lo que habéis dicho, si es positivo estáis cerrados y si es negativo lo multiplico por 10. Exacto. No creo que merezca ni una sola palabra más por mi parte semejante engañifa de película. Y respecto a algo que habéis dicho lo último, quería dejar aquí claro, sí, supongo que todos estéis de acuerdo en el comentario que ha dicho Javi, porque es de perogrullo y es de lógica y es así, yo el primero, con Isma y yo tenemos una visión más o menos parecida, Al y Laura tienen tal, a Diego le parece horrorosa, eso es lo bonito del cine, que despierte diferentes sensaciones. Estamos todos de acuerdo en que eso es así, ¿verdad? Es así, es así, eso es lo bonito. Entonces, ¿por qué una es mejor que otra si le dais estatuitas? Ahí lo dejo. Bueno, el otro. ¿Sabes lo que vamos a hacer al final de esta temporada? El otro con su lucha. Vamos a hacer los premios Voldemort de La vida es bella y te vamos a dar a ti el más grande y el más negro de todos. Pues estaría muy bien hacer un especial. Por supuesto, pero ya tengo seis o siete, lo que no sabéis es que ya me han echado de cinco o seis podcasts. Tenemos que tener, nos tienen que dar una paguita por aguantarte, pero bueno, eso ya hablaré yo, que tengo que hablar una tal gema. Me sorprende gratamente que esta película no te haya gustado, Diego, porque creo que eso demuestra que hay cierta esperanza en tu negra alma. Toma. No, es peor aún porque me encanta lo que intenta hacer, pero lo hace tan sumamente mal que lo pervierte y le da mal nombre a la esencia del lado oscuro de la vida. Ese es el auténtico problema. Es que cuando se pone poeta, de verdad, qué preciosidad acabas de soltar. nos vamos con la sección de Ali, cerramos Libby Las Vegas, la sordida Vegas que nunca duerme, nunca os olvidéis de esto. Y dale. Libby Las Vegas. Antes de que te aceleres que va a ser como las balas, como el diría. Laura, segunda pista de la película, ¿tenemos segunda pista? ¿Podemos decir una segunda pista? Tenemos segunda pista. A ver, José Javier. Es una peli en blanco y negro. Yo creo que sí. Bueno, pues yo partiendo de la base de que el otro día caí en la cuenta que por culpa de nuestra cabecera de programa yo llevo tiempo cantando Libby Las Vegas en lugar de Viva Las Vegas. O sea, que me habéis terminado de prostituir todo lo que viene siendo en el mundo. Esa canción en concreto, en fin. Bueno. ¿Perdón? Que mientras en eso dice. Ah, sí, sí. No, yo no me voy a ir por hacer el bis de la película. No os preocupéis. Cuestión, pues que revisando cositas de Nicolas Cage hoy en el mundo de Internet, que es así de amplio, he encontrado una galería de fotos maravillosas sobre sus, bueno, si no los mejores papeles porque como acabamos de decir el cine es subjetivo y eso nunca nos vamos a poner de acuerdo y mucho menos en un personaje tan controvertido como Nicolas Cage, sí que vamos a repasar velocísimamente los mejores... ¿Puedo decir una cosa? Sí. Sí, claro. ¿Puedo decir una cosa antes de los looks? Dale. A mí el Nicolas Cage de los 90 como actor sí me parece bueno. Sinceramente lo pienso. ¿Pero te parece bueno o te parece que hizo buenas películas? Porque es muy diferente. Viene todo unido. Bueno, no, ¿eh? Hizo buenas películas. El otro día lo estábamos hablando. Claro. Todas las películas de la relación que dijimos están muy bien. Está muy bien. Dale, Ali. No te pierdas ni otro. Pero es que eso, inciso, mini inciso ya, esto es el efecto cheerleader de toda la vida que pasa en todos los aspectos de la vida. Grupo de chicas o chicos que salen por la noche en grupo, bien, individualmente, luego hay que ver las cosas como son. Pues con los actores y actrices, lo mismo. Una cosa es que la peli sea buena y te aguante lo que sea y otra cosa es que los actores sepan llevar una historia y demás. Pero bueno, eso ya lo hablamos en los dos últimos programas. Creo que ya hemos superado esta historia. Cuestión, que yo vengo aquí a hablar de mi libro, bueno, de los libros que ha protagonizado este señor en concreto, ¿vale? Y vamos a empezar con una revisión súper rápida porque se nos ha ido de mano el tiempo hoy. Vamos a empezar con La chica del Valle, año 1983. Un tierno Nicolas Cage que hace de Chico Punk que se enamora de la joven y dulce Julie se acaba enamorando y es básicamente una versión ochentera y muy teen de Romeo y Julieta pero acabando bien, ¿vale? Porque ya lo del veneno y tal no se estilaba, ¿vale? Entonces tenemos ese aspecto rocker star con la niña bien, con esa permanente preciosa que a Laura le está horrorizando por lo que puedo ver, en el que, pues lógicamente, ya nos enamora ese Nicolas Cage con la cara como de enfermito, ¿sabes? Pero es que no tiene un poco la cara del típico chaval al que le hacían bullying en clase y con perdón a los que le han hecho bullying, pero es que es un poco raro. De prepolitoxicómano, un poquito, un poquitín ahí. Empezando con los porretes y con alegría de vivir, ¿sabes? Bueno, después vamos a ir al momento Melena con ese corazón salvaje de los 90, el año 90, perdón, ya se había hecho un nombre gracias a aparecer en Hechizo de Luna. Hechizo de Luna puede ser la que protagonizaba Cher o me estoy liando muchísimo. Sí, ¿no? Hechizo de Luna es con Cher de toda la vida. Bueno, si no, David Salón se lo tenemos ahí para apuntarle. Vale. Bueno, pues este Nicolas ya había empezado su sendero de proyectos con directores con nombre, apuntaba maneras y de hecho, mirad esa pose, por favor, de Sex Symbol, bueno, intentándolo o lo que sea en mitad del desierto, que en el desierto puede fácil figurar porque como no hay nada más alrededor, pues lo tiene muy fácil, salado. Cuestión, que en esta película de David Lynch es una road movie y hace de Sailor y su novia Lula, que era una jovencísima también Laura Dern, que huían del pasado perseguidos por un sicario que contrata la madre de ella. O sea, todo una relación muy bonita, una cena de Navidad de las buenas que no hay que perderse, efectivamente. Un parón simplemente en esto. La película y dijimos que era la versión de Cenicienta de David Lynch. Preciosa. ¿No os parece que Nicolas Cage en los 90 se creía ser un tío sexy y nunca lo ha sido? Era el Johnny Depp del momento. Pero Johnny Depp era guapo de cojones. Sí, Johnny Depp era. De hecho, Johnny Depp ha sido guapo de cojones hasta hace bien poco. Hasta que el alcohol le ha empezado a sacar de momento cosas raras en la cara. Pero bueno, del año 90 Corazón Salvaje nos vamos rápidamente al 95 Libre Las Vegas. Ya hemos discutido mucho sobre esta peli con ese aspecto y esas maravillosas maneras que tenía de hacer la maleta que a mí me dejó fascinada y de decir, siempre que tengas que priorizar en una maleta jerseys y calzoncillos o botellas, ya sabéis que vuestra maleta va a acabar haciendo clink, clink, clink. ¿Vale? Eso está. Depende, salvo que vayas a la reunión familiar de Navidad es que ahí yo estoy más con esta forma de hacer la maleta que... No, pero ¿sabes qué es lo bueno de las comidas y cenas de Navidad? Que está socialmente aceptado y hasta agradecido que tú lleves la botella fuera en la mano sin más y la regales en plan, qué bonito, ¿para qué voy a regalar otra cosa? Esto es lo que necesitamos esta noche para pasarla juntos. Pues a la tira. Bueno, siguiente parada en la carrera de Nicolas Cage, La Roca, 1996, con esas maneras y ese momento son Connery como colegui luchando contra un malísimo Ed Harris. Esa película... Peliculón supremo. Sí, yo tengo que decir y esto va en mi contra que yo la he visto a trozos varias veces y siempre hay momentos en los que hago fundido a negro de uy, pero esto es culpa de los anuncios. Quiero decir, a mí un domingo por la tarde me da rienda suelda con los anuncios y me cuesta retomar, ¿vale? Es la vida. Y debo decir que esta evidentemente es una película de acción divertida, un blockbuster que es lo que es, pero la química que hay entre Sean Connery y Nicolas Cage en esta película pocas veces se ha repetido en la historia del cine y seguramente la comparación sería Harrison Ford y Sean Connery en Indiana Jones 3 pero aunque Nicolas Cage es lo que es, la química que tienen ellos dos en esta película es cojonuda. Bueno, y entonces, ¿cómo la pondrías? ¿Mejor o peor que la siguiente parada que tenemos en este trayecto? Es que Connery también es... Hombre, por favor, con esa melena al viento. La vi en el cine con mi padre y fíjate, yo tenía ahí diez añitos. Aquí hay que reconocer que el pelito ya empezaba a ser como ralo, ¿sabes? Como aprovecha la última hornada de melena que te queda. Y ya sin pasar a ser más mala, seguimos con cara a cara, face to face con ese maravilloso John Travolta en el 97 haciendo una historia súper chunga de ahora te quito, ahora caes en coma, ahora te quito la cara y eres el... y soy el bueno-malo y luego el malo se despierta y es el malo-bueno y a ver cómo acaba la historia. Mola, pero da un poco de grima. En el momento caras hay... La entrada de John Boo en Hollywood. Sí, pero da grime. O sea, la historia... Por la puerta grande, la entrada de John Boo en Hollywood por la puerta grande. Bueno, como tú has dicho más de una vez, con buena tal, claro. Con Pasta, con Nicolás, con Travolta. El Travolta ya ha llegado de Pulp Fiction que volvía a estar en el candelabro, etcétera, pues... A lo mejor es un peliculón, ¿no? Vale. La idea es muy original y es un peliculón. El que es bueno, bueno. O sea, el que es bueno es malo, el malo es bueno. Y, al final, no terminas de distinguirlos, ¿no? Cuestión. Hemos dicho antes que el mejor momento en la trayectoria de este hombre hasta ahora, que nunca se sabe, ha sido precisamente esos últimos cinco años de los 90, ¿no? 95 al 2000 cuando estaba ahí a tope de Power. Bueno, pues aún nos queda un gran título más que decir a principios de los 2000, que es en 2002, con Adaptation de Spike Jonze, y según parece, bueno, de hecho, hablando antes de empezar en el programa, Isma me reconocía que igual es uno de los papeles, es el papel que más le gusta de Nicolas Cage. Para mí sí. A nivel de salirse de lo que suele ser Nicolas Cage y de hacer un papel original, de hecho, él interpreta a dos hermanos gemelos. Que eso también tiene su complejidad. Por esta película también le cayó una nominación al Oscar. Sí. Para bien o para mal. No sé qué quiere decir eso en el mundo de Diego, pero vamos, reconocido estuvo. Pues imagínate dónde categorizo esta película. Vale, y luego, ¿pero la has visto o no? Yo reconozco que no, pero he visto el tráiler y he visto estas anotaciones y tengo ganas de verla. Es decir, luego ya empezamos a caer, a ver, igual es que yo soy un poco, tengo una idea de cómo deberían ser las cosas y no me cuadra y entonces estoy cayendo en un error máximo. Pero Ghost Rider en el 2007 ya aquí empezaba a caer la cosa un poco rara. Esto es el principio del fin pero ya declarado. La crisis de la presentación. Ghost Rider es posiblemente una de las peores películas de la historia reciente y moderna. Y de hecho... Salvo que como hicieron luego Ghost Rider 2, pues... Eso te iba a decir, que es que no hay solo hay una sino que hay dos, ¿sabes? Ese momento en el que sale ahí con su moto ardiendo en llamas, es que es como, pero... No, pero eso, eso es lo que mola en realidad. Eso es lo único que puede a lo mejor justificar, echarle medio ojo a esa película. Pero ya... Pues eso, claro, eso precisamente, el amor por los cómics que tiene este hombre es lo que le llevó a estar feliz de interpretar un papel como este. No olvidemos que el hijo de Nicolas Cage se llama Kal-El. Kal-El. Bueno, y que su mismo apellido viene precisamente de un cómic porque él en teoría es un cópola, o sea que... Es que no se salva nada en su vida, ¿eh? Bueno, espérate que... Nicolás no sé qué, Coppola, el segundo apellido es Coppola. Nicolás Kim, Kim Coppola. Claro, el nombre es en honor a Luke Cage, serie que se ha hecho hace relativamente poco en Netflix. Yo no la he visto pero sé que se ha puesto en Netflix y es un personaje de Marvel. Sí, y luego ya pasamos con esta maravillosa imagen que ojo porque ahora las niñas se maquillan así. Podemos metemos algo de cómic. Venga. Ojo, cuidado con esta película que esta película está de puta madre. ¿Está Kikas? Sí. Pues aquí, ojo, o sea, de verdad os lo digo que ahora se está poniendo de moda maquillarse así, ¿vale? Rollo felino, este señor tiene un pincel un poquitito más grande de lo normal pero no será tan raro verlo en las fiestas, ¿eh? Aviso a navegantes. En fin, pues eso, de momento esta es su interpretación como Big Daddy porque es el papá de Heathcare y ya a partir de ahí me lío. Yo ya en el árbol genealógico de los superhéroes estoy un poco limitada. Esta película es tremendamente divertida, original y una sopló de aire fresco al género de superhéroes y Nicolas Cage está realmente guay en esta peli. O sea, al lado de esta peli ponemos carita sonriente, ¿no? Total, totalmente. Y de hecho, eso que está haciendo del maquillaje es un homenaje novedo, o sea, claro y evidente a la gran Watchmen. Probablemente la mejor novela gráfica que se ha hecho nunca. ¡Bum! ¿Qué tienes que decir a eso, Javier Alonso? Nos ponemos... Si Javier Alonso se leyera alguna novela de Alan Moore, alguna novela gráfica de Alan Moore, seguramente cambiaría de opinión con respecto al arte de los cómics. Bueno, y os voy a... Me he leído un montón de Paco Roca si te sirve de conocimiento. Vete a Alan Moore directamente. Vete a Alan Moore. Os voy a lanzar dos últimos títulos y pasamos a lo siguiente. Mandy en el 2018. Mandy nos gusta, nos disgusta, nos horroriza... Yo es que no la he visto todavía, Mandy. Vale, se supone... Aquí hablan de Descenso a los Infiernos con Mandy, la película de Panos Cosmatos en la que todo lo que puede pasar por delinante que sea acaba sucediendo. ¡Eh! Corta, corta. ¿Qué pasó? Ah, vale. Siguiente película. Venga, siguiente película y ya la última que os voy a comentar es la de Pig, esa película de la que hablábamos el año pasado porque, bueno, volvíamos a ver por fin a Nicolas Cage en una película medianamente interesante y claro, yo al principio me metía con el personaje porque te lo vendían como un loco que le secuestraban su cerda, chiflaba y entonces se ponía violento en general. Lo que no te contaban era que un señor, un granjero que vivía... O sea, que le secuestran a su cerdita trufera y entonces, aparte del cariño que siente por él, por ella, pues hijo mío, de algo que comer, pues si te fastidia la herramienta de trabajo pues habrá que enfadarse o qué. Si te fastidia la herramienta de trabajo, claro. Si estoy soldando grandes titulares, me estoy dando cuenta según lo suelto, digo, calla, basta. Básicamente, si te secuestran a tu compañera de trabajo pues te enfadas y al modo Nicolas Cage pues pueden salir cosas muy interesantes, claro que sí. Bueno, depende de la compañera de trabajo, también te lo digo. Lo dices por experiencia, ¿no? Sí. Bueno, vale, pues nada, Javi entendió la referencia. Sí. Y David Salón, eso que está ahí, también la entendió. Sí, sí, Ali, sí. Bueno, pues nada, que este desaliñado buscador de trufas habrá que darle una oportunidad y yo ahora quiero ver la película, ¿qué te parece? Ya después de haber visto queremos verla, queremos verla. O una propuesta muy rápida. Perdona, Ali, termina, termina. No, dale, dale, ya está. Que añadáis una película de Nicolas Cage a esta lista a que no esté, cada uno de vosotros. ¿Qué añadamos? Sí. David Salón se dice que besos de vampiro. Yo os voy a decir... La roca. La roca se estaba, Javi. La roca estaba. ¿Eh? La roca se estaba. No, me he perdido. Desconozco su filmografía hasta ese punto como para añadir algo más a esta lista. Yo os voy a añadir una mala, una de carita no sonriente que es la de Family Man. Recordemos que este señor probó a ser Hugh Grant. Family Man, Family Man está guapa, hombre, Family Man. Family Man, ¿verdad? Ah, la del dinero que la vi en el cine y que le toque la lotería. No me acuerdo cómo se llama esa. El hombre del tiempo. Ah, es verdad. No, la del dinero. Una película muy mala. Pero esa no, espérate, ahora me estoy confundiendo yo, me estás haciendo dudar. Esa no es la de Family Man, precisamente. Creo que sí, que es Family Man, la que pide el deseo que se despierte al día siguiente siendo rico y su familia no está y no sé qué. Intentó ser Hugh Grant y no le salió bien, básicamente. No, dale, porque yo voy a verlo en Finnafinity. Bueno, y luego solo os voy a poner una imagen también inquietante en vuestras cabezas, ¿vale? Traigo hoy cosas así locas. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger nos tiene acostumbrados a su actividad en Twitter, no ya en los cines y eso ya se ha relajado, ¿vale? Desde la última de Terminator, la de Destino Oscuro en el 2019, se ha relajado un poquitito, pero esta semana... Sí, puede hacerlo, puede hacerlo, se quedó a gusto. Sí, esta semana en Twitter simplemente ha soltado esta foto del vestido de Poseidón y poniendo una fecha, 22 de febrero. Locura. ¿Tenemos ganas ya de saber lo que es? Yo sí, yo tengo mucha curiosidad. Tienen en mi dinero para ver semejante mierda. Bueno, este señor nos ha dado grandes momentos el año pasado fuera de las pantallas del cine como fue el zasca a los amiguitos de Trump con su momento no os caes la constitución, espada de Conan el bárbaro en mano, ¿vale? Es que Schwarzenegger es de esa categoría de republicano pero señor, igual que Clint Eastwood. Claro, entonces hay que aplaudir estas cosas. De hecho, con esta imagen no sabemos si es serie, si es película, si es performance, si se está preparando para el carnaval o quiere montarla en la Super Bowl, no se sabe, ¿vale? Entonces habrá que esperar. Pero ya todos apuntando el 22 de febrero como fecha interesante en la que vivir. Luego ya haz lo que quieras, pero habrá que ver de qué va esa vaina loca. Y luego también hablando de vainas locas y redes sociales, un mal uso de los actores en las redes sociales. Vale sorprender, ¿vale? En plan, uy, mira, una foto de Arnold vestido de Dios del Olimpo. Pero hay cosas raras, raras que hay que explicar, como por ejemplo lo de este chiquito Ezra Miller amenaza al Ku Klux Klan por Instagram. Este chiquito os sitúo en el mundo es el que hace de Flash, ¿vale? Entonces se ha vuelto muy popular por su papel en esta peli y también porque aparece... Perdona, Ali, Matizo, hace de Flash en las versiones de cine porque la versión de Flash de la serie de DC es otro actor. Este es el Flash en el cine, no en la serie. Perdona. Bueno, de hecho, lo vamos a poder ver el 15 de abril la tercera entrega de Animales Fantásticos y el 4 de noviembre como protagonista, efectivamente, de la última de Flash. Eso, quien quiera verlo. Si no, pues te metes en su Instagram, flipas y ya tienes para todo el año. El caso es que este chico ya tenía una relación extraña con las redes sociales y el año pasado, creo, en Instagram soltó un vídeo en el que aparentemente estrangulaba a una señora. Nadie explicó nada, los medios fliparon y en algún momento se dejó de hablar del tema porque pasan demasiadas cosas en este mundo como para que se pueda hablar más de una semana seguida de este chiquito haciendo el monger. Pero bueno, nadie más se ha vuelto a referir al tema y se quedó ahí en stand-by. Cuestión, que ahora estos días este hombre salía como si te grabas un selfie de mamá voy a cenar esta noche y hazme huevos fritos. Pues igual. Y simplemente amenazaba al Ku Klux Klan porque sí. Os repito, es un mensaje para ver si vosotros lo entendéis. Este es un mensaje para la sección de Bowlville de Ku Klux Klan de Carolina del Norte un sitio conocido porque son un poquitito intransigentes. Antes de nada ¿cómo estáis? Soy yo. Mirad, si queréis morir os sugiero que lo hagáis con vuestras armas, ¿vale? Si no, seguid haciendo lo que estáis haciendo todos sabéis a lo que me refiero y entonces lo haremos por vosotros si es lo que queréis. Hablamos pronto adiós. Te explota la cabeza o sea, gramaticalmente esto es suspense en un examen de lengua eso es así. En teoría además es que no hay ninguna relación probada entre Bowlville y o sea, entre esta ciudad y el grupo supremacista pero en fin, no sé, luego añadía un disclaimer además que decía por favor difundid este vídeo para quien le pueda interesar esto no es una broma y aunque reconozca que soy un payaso por favor creedme y tomadlo en serio vamos a salvar algunas vidas ¿de acuerdo bebés? Os quiero mucho. De acuerdo bebés. En fin, ¿por qué? ¿por qué a esta gente no se le bloquea la cuenta? No aporta nada no sé viva la libertad de expresión pero luego si publican un pezón cuenta cerrada. Esto es pezones sí gilipolleces no ya lo he dicho había que decirlo y se ha dicho ya está punto. Cuestión y últimas cositas ya antes de despedirme la semana pasada hablamos del final que se ha dado en China a el club de la lucha bueno pues el primero que también ha querido participar en estos en estas opiniones ha sido precisamente el autor de la novela que inspiraba la película y ha sido bastante irónico ¿vale? Irónico pero pero apunta bien sí porque claro se reía bastante y escribía en su newsletter ¿habéis visto esta mierda? es súper maravilloso en China todo tiene un final feliz Tyler y su banda son arrestados es conjugado y enviado a una institución mental es genial no tenía ni idea la justicia siempre gana no explota nada finí y luego también añadía espero que también omitan el fotograma del pene al final y que pixelen el consolador de la habitación de Marla porque el crimen no se paga es un chico que apunta todo lo que tenía que decir para que se haga las cosas bien muy bien pero luego explicaba su reacción en una entrevista ¿vale? y es que decía que bueno de hecho hay que recordar que en el libro original las bombas no llegaban a estallar y Tyler es internado en un hospital psiquiátrico una vez que consigue dominar a su alter ego entonces bueno el autor decía así lo irónico de cómo lo han cambiado es que se han ajustado casi exactamente al final del libro mientras que el de Fincher era más espectacular visualmente así que en cierto modo los chinos han acercado la película más al libro ¡pum! y lo que encuentro más interesante es que mis libros han sido fuertemente vetados en Estados Unidos ¿cuál es el problema de repente cuando en China cambian el final de la película? o sea que en realidad lo que está diciendo es no seáis tan perdón no seáis tan meapilas y no os sorprendáis tanto de que me cambie en el final cuando vosotros lleváis años que no se puede ni tener el libro en las cárceles y no lleváis 25 años haciéndome censura bien me gusta este personaje nos gusta nos cae bien antes de irnos a Laura quería que no me ha dado tiempo antes Isma yo incluyo en esa lista 60 segundos me encanta esa película y la mía era ¿te puede pasar a ti? ¿te puede pasar a ti? no la he visto no la he visto no olvidemos que Nicolás Cage ha trabajado con grandísimos directores que ha trabajado con Scorsese que ha trabajado con Braya de Palma que ha trabajado con Tony Scott pero yo me quedaría con Asesinato en 8 milímetros me parece un peligro 60 segundos es verdad con esa Angelina Jolie rubia con sus rastas ese grupo de matones ladrones de coches de lujo con carracos corriendo por todas partes o sea es fantástica es pura esencia del cine nos vamos con Laura por favor vamos para allá Fiti Stars muy bien Laura ábrete el micro porfa no te escuchamos no te oí ahora sí es que se me había puesto a llorar la niña y lo he cerrado que me encanta mi cabecera digo que estoy en love con ella bueno a ver ¿estáis nerviosos? esta semana tenemos premios brava ansiolos feroz ansiolos feroz hacía muchísimo tiempo que no teníamos premios estoy emocionadísima total vivan las alfombras vivan las alfombras rojas ya me he visto casi todas las pelis de los Goya solo me falta mediterráneo pero bueno ¿qué me dices? sí que chico tan tan aplicado bueno la cosa que ha habido premios ha habido alfombra roja y esta alfombra la verdad es que yo no sé si llamarla alfombra o llamarla carnaval porque vaya tela marinera o sea ha habido gente vestida de la familia Adams la caperucita roja una con una chaqueta de ajedrez bueno es que tenemos de todo de verdad muy fuerte esta alfombra en fin he obviado a todas las que han llevado los típicos vestidos negros de voy a una alfombra roja ¿vale? eso me lo salto porque ahí que pereza me da y paso luego he obviado también las típicas de pues este vestido me lo pongo yo porque es una alfombra roja y mucha pereza también así que eso también lo he obviado y me he quedado con lo más bonito para vosotros que yo os traigo siempre lo mejor la cosa bonita bonita para empezar dime que vas a hablar de Milena Smith y eso que llevaba puesto no no es que iba a empezar por ahí o sea vamos a empezar por un plato fuerte ¿vale? todas aquellas que iban vestidas de rojo tengo tres invitadas de rojo a cada cual mejor que la anterior ¿vale? ojo cuidado la primera de ellas Milena Smith por favor ¿qué es eso? ¿qué es? no lo sé o sea es verdad que estos vestidos con este cutout tan extremo se llevan muchísimo no como llevar la parte frontal así tan abierta con esos recogidos tan sutiles para que no se te vea lo justo pero es que es excesivo y aparte no tiene cuerpo yo lo siento pero no es que no no tiene poca tela y no lo llena o sea vamos a ver pero es una tía que quiere llamar siempre la atención básicamente sí sí pero yo lo veo así pero es que no le queda bien esta es la coprotagonista de Madres Paralelas sí yo solo yo solo yo solo espero que le hayan dado un café ya y se le haya espabilado de Madres Paralelas a ver si se despierta y no sé yo desde luego este vestido no lo he entendido o sea me parece que es la tendencia llevada al extremo y ya se convierte en algo histriónico y terrible no me ha gustado creo que no le queda bien entonces pues ya es que lleva unos pendientes de serpientes sí yo creo que yo creo que ese es el toque Milena Smith o sea realmente ese vestido no es su estilo o sea su estilista le habrá dicho ponte esto que vas a una alfombra pero no es su estilo y entonces ella lo ha querido personalizar con esos pendientes tan terribles pero es que además le hace una figura horrorosa porque es que ni siquiera realza nada que no que está de acuerdo en mi visión de los premios y llamarles Voldemort es un homenaje a la casa de Listering debe ser bueno pero es que ojo porque tenemos más cosas en rojo que yo no sé que es peor vale porque atención a Yolanda Ramos que bueno siempre estamos acostumbrados a que Yolanda Ramos va siempre llamando un poquito de atención a las alfombras y en este caso ha querido hacer un homenaje a Caperucita Roja y el Lobo que por qué pues no lo sé pero o sea por lo menos bueno no es por lo menos le queda bien o sea te quiero decir pero yo no entiendo por qué el homenaje por lo de los premios feroz el Lobo feroz y Caperucita Roja no lo he entendido claro sí por eso será que absurdo yo creo que sí ya no sé yo es que no lo he entendido o sea ir con una capucha de una alfombra roja pues en fin parece un personaje desechado de Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton un poco ¿no? no sé parece que viene de un casting fallido de algo raro no no qué pereza tú no fuera sí el caso es que bueno pues yo qué sé pues ella yo espero que luego esto es lo quitar adentro sabes que llevase debajo algo porque toda la noche así ¿no? un poquito extremo esto en fin y por último de los rojos en el equipo de los rojos tenemos para mí una clara ganadora que siempre es clara ganadora y en este caso bueno es muy arriesgado el conjunto pero tiene mucho estilo y es que esta chica tiene mucho estilo y haga lo que haga para mí siempre gana y es Leticia Dolera Leticia Dolera apostado por el rojo pasión como dijo ella misma en la sombra con un vestidazo de mesón marguiela y acompañado de una blazer de cuadros y un bolso redondo ¿epa? que parece una pelota sí y bueno guantes de vinilo unos botines brutales bueno a mí el look me parece un lookazo espectacular pero es un pelotazo de color eso te deslumbra tanto rojo eso es lo que iba a decir me parece un lookazo pero es muy excesivo solo alguien con tanto estilo puede defender eso en una alfombra roja cuidado perdón lleva las medias rojas una alfombra roja ojo pero tiene las medias rojas también son los botines que son como de estos muy pegados a la piel pero ese trocito de piel que se ve entre la falda yo creo que sí creo que es el efecto de la luz sobre la piel creo que no lleva medias a mí lo que me flastina es el guante ese que parece una mana falsa sí es que son de látex son de látex entonces tiene un aspecto así un poco raro pero bueno a mí me ha gustado mucho la verdad ella me ha gustado un montón como va la verdad para qué engañar y bueno sigo con cosas de esta alfombra roja sí se me desbloquea el ordenador si no pues no pero creo que sí porque es que ha habido mucha tela que cortar mucha y muy poca apartos iguales en la apartada de los negros que podemos nombrar porque ya os he dicho que no iba a hablar de negros voy a hablar solo de alguno qué racista tenemos a Elena Rivera vestida de la familia Adams por favor por qué por qué razón va una persona a una alfombra roja con esta pinta es que es el maquillaje todo el vestido el maquillaje la cara de ella el peinado es que es la familia Adams ¿sí o no? por favor si parece le falta el rosario de la mano le falta el rosario a mí que me ha dado miedo os lo digo de verdad a mí me ha dado miedo esta chica que le vamos a hacer pero bueno ella misma vale más cosas en negro que hemos visto ojo porque es muy del estilo a lo que ha llevado Milena Smith tampoco me gusta como le queda pero creo que está un poquito mejor y es el look de Nadia de Santiago es un look de falda y top también con este rollo lo llevo todo al aire todo el abdomen al aire el top este así anudado bueno todo como muy escueto es un diseño de Pedro del Hierro algo que me gusta porque es bueno diseño hispano y tal creo que le queda bien pero me parece que lo lleva como poco complementado o sea le falta una joya ahí o algo una joyita unos pendientes algo está como que ha salido con prisa y está llevaba los pendientacos de las serpientes y está nada pues ni tanto ni tan calvo a mí me vais a perdonar pero a mí estos vestidos no me parecen no sé a mí también me está dando un frío se lleva mucho es decir que el corte este de la falda con el drapeado aquí se lleva muchísimo desde el año pasado se ha visto mucho en las pasarelas se ha visto mucho en las invitadas y el rollo del top arriba bueno pues es una tendencia que viene ya del año pasado que ya huele un poquito por cierto y que no se lo puede poner cualquiera eso iba a decir hay que echarle valor al asunto a mí en este caso no me gusta mucho porque creo que el negro le desluce o sea me mola esta tendencia me gusta en color pues un morado un verde yo que sé ya que te pones pero bueno pues yo que sé ellas se han querido subir al carro y ahí está es difícil defender esto eso hay que decirlo es muy complicado pero bueno vale a ver es que mi ordenador ha decidido bloquearse entonces está siendo un poco difícil todo pero en eso estoy tú dime cosas que yo te las busco aquí en otro orden de cosas aquí en esta alfombra roja lejos de buscar un vestido de fiesta para una alfombra porque para qué cuando a Carolina Yuste la invitan a la alfombra roja de los feroz dice ah pues yo me pongo este vestidito que me regaló un hippie en la playa de Niniza y le meto unas botas de ante altas y voy buenísima ¿por qué no? ¿esto qué es? por favor es que ni para ir a comprar el pan o sea esto desluce hasta en Ibiza amiga y aparte con esos flecos te vas a abrir la cabeza pero vuelvo a lo mismo que he dicho de la primera lo importante aquí son los pendientes pero ¿qué cosa lleva en la oreja? además lleva solo uno ¿no? sí, sí que lleva solo un pendiente un pendientaco el otro es probable que lo haya perdido porque eso no pega así como que sea uno solo pero eso también lo hacen las grandes las grandes de España míralo las flores ahí en su momento donde está mi pendiente muy terrible a mí no me gusta la verdad que no o sea yo ir a una sombra roja con un vestido de crochet pues ¿qué quieres que te diga? o sea es que no eso para la playa de Ibiza pues muy bien pero para la sombra roja no, bonita es como más tapete que otra cosa ¿no? es muy feo no sé pero no me gusta es muy feo y vamos a pasar al lado masculino porque tela marinera lo que ha habido en el lado masculino en esta sombra roja empiezo por dos personajes de la farándula cinematográfica que en esta foto parecen polioperados recién salidos de Living Las Vegas y hablo de los Javis ojo cuidado ojo cuidado Javier Ambrosi y Javier Calvo en compañía en la sombra roja de los feroz con sendos trajes de Gucci algo que me parece terrorífico porque ellos más que ninguno deberían abanderar las firmas de sastrería que tenemos en España que son muchas y muy buenas y no deberían tirar por Gucci que yo sé que está muy bien pero tío tienes la oportunidad en los feroz de abrir ahí una ventana diseñadores españoles de trajes que hay muchísimos y muy buenos y te vas a Gucci muy feo una falta por esto pues yo lo veo muy ponible esto lo veo muy ponible sí, luego todo lo demás para ir a comprar el pan sobre todo la correa la correa de Javier Ambrosi no esta que lleva como al cuello así por el pecho a modo de corbata así eso es un poco extraño sí yo lo veo muy práctico porque al final se te escapa le coges así de ahí y no me parece práctico sin duda entonces pues bueno y luego nos parece que se han operado sí, están como raros ¿no? o es el maquillaje o qué yo creo que es yo creo que es la cara esta de pongo morritos y ya está ¿no? fíjate ¿sabes lo que te digo? yo creo que se han hecho una cosa que se hace mucho las celebrities y es que se han quitado las glándulas de bichar ¿las glándulas de qué? sí, sí mira, mira esto es lo más las glándulas de bichar son unas glándulas que tenemos aquí dentro de la boca ¿vale? que producen saliva ¿vale? son unas glándulas que tenemos dentro de la boca que hacen saliva bueno, pues hay gente que se las quita porque entonces se produce ese efecto ¿eh? ¿esto? ¿pero y por qué quieres ese efecto? es mi pregunta hombre, porque eso es uno de los rasgos que dicen que son deseables en el rostro de los modelos si os fijáis los modelos tienen muy marcada la mandíbula tienen esto hundidito en vez de tener papo de gordo pues tienes esto para adentro yo creo que se las han quitado ¿no os parece que mirarles la cara? ¿o habían tenido una cojobronca antes de ir? porque están los dos yo creo que cuando salga la próxima edición de más singer como yo soy el jurado te lo digo yo las últimas veces que les vi fue en el programa ese de las caretas que parece que están todos en farlopaus corrijo que están todos en farlopaus y que parecían básicamente villanos de pelis de los 90 pero no el villano titular sino los sicarios los secuaces ¿sabes? estos que van detrás y mueren tampoco el primero pero tampoco mueren el último ¿sabes? parecías que esto ni tan mal es una especie versión farandulera y propia de su sexualidad de reservador pues yo mi apuesta es que se han quitado las bandas de bicharla y lo dejo bueno aparte de los polioperados por favor una persona esto es una historia lástima lástimita porque tú vas a una sombra roja todo pintón vas llegando y de repente te cae una mancha manchurrón ahí en la camisa horrible ¿y qué haces en ese momento? pues tienes dos opciones irte a casa y llegar tarde o lo que hizo Paco León que es quitarte la camisa y punto y apareció en la sombra roja con un traje sin camisa y ya está ¿pero esa fue la verdadera razón? ¿o estás intentando justificar lo injustificable? yo estoy intentando justificarlo de alguna manera porque si no no lo entiendo o sea esto así voluntario pues no lo sé yo sí sí pues tal cual estaban en Zaragoza que frío te veía donde pasaba esta gente pues es que lleva si os fijáis lo que lleva en el torso o sea lleva la americana y luego por arriba lleva la riñonera la riñonera es que yo pensaba que era una riñonera y me ha parecido terrible pero no es peor aún es como como si fuera un trozo de la chaqueta si os fijáis es una solapa con el forro de la chaqueta y el bolsillito que lleva por dentro pero es que aparte lleva el cuello el cuello de un lado de la chaqueta hacia arriba que es una cosa es muy terrorífico es un poco look despedida de soltero de mi colega a las 6 de la mañana total justo total cual además entonces pues bueno oye pues ya está que te pasa eso en el taxi le arrancas un trocito de la chaqueta te lo pones así cruzado y te queda monísimo bueno monísimo te queda así y ya tú lo defiendes como puedes es ideal y luego para terminar ya cierro con bueno para terminar los horrores luego tengo mi podio rápidamente pero para terminar esta galería de los horrores una persona que a mí me ha defraudado un poquito que ya se ha dicho yo es que yo ya estoy pasado de vueltas yo esto para mí ya es una mierda no me lo vienen ni a currar que es nuestro querido Javier Bardem que ha decidido aparecer en la sombra roja con un traje pues bueno ok en deportivas pero tío pero re chulonas o no porque eso cambia todo muy feas encima o sea unas deportivas muy feas muy feas a ver cuando eres Javier Bardem puedes hacer lo que te salga de los huevos claro yo creo que él ha dicho mira a mí es que yo ya estoy pasado de esto sabes o los Oscar o nada pero es que no va ni de traje perdóname esto es un vaquero con una americana y chimpún sí sí muy mal o sea a mí fatal Javier Bardem me ha decepcionado muchísimo y fíjate que esta sombra era difícil decepcionarme ojo con lo que hay pues tela va de emprendedor de startups sí pero es que sabes que pasa que no tiene edad ya sí o sea no tienes edad de ir de más Zuckerberg por la vida o sea te quiero decir no las deportivas son terribles pero es que la chaquetita no va en chandal la chaquetita ¿qué? la esencia del Zuckerberg no es que va en chandal por la vida sí habría sido mejor en chandal este señor no tiene tanto dinero ni tiene edad para ir así así te lo digo yo ya está había que decirlo y se ha dicho punto y para terminar con buen sabor de boca las dos únicas cosas que yo rescato de esta alfombra roja y que son dos incondicionales que por supuesto confiábamos en ellas todos de arriba abajo uno Inma Cuesta Inma Cuesta ha decidido para esta alfombra roja apostar por el traje de chaqueta a mí me gusta mucho el estilismo es un traje en crudo con bordados en plateado y unos zapatos plateados también la chaqueta va al aire que esto es una tendencia hace muchos años ya llevar las americanas y nada debajo así como un toque sexy la única peguita que le pongo es que creo que le queda un poquito justo yo le habría dado a lo mejor unos centímetros más de ancho a la chaqueta igual no le habrían hecho mal pero bueno pero sí pero me gusta me gusta bastante se apuesta por el pantalón no sé cambia un poco el rollo es una visión nueva algo así como fresquito me gusta mucho yo creo que de todo lo que hemos visto es lo mejor sí a mí me gusta muchísimo y la otra persona que para mí comparte podio con ella es una apuesta menos original pero me gusta también y funciona es nuestra querida Clara Lago bueno pero es que Clara Lago también sabe jugar a esto sí sí ha elegido un vestido de corte étnico así con esas transparencias esos juegos de bordados y demás me gusta no es tan original como lo de Isma Cuesta pero me gusta funciona es fresquito también y mola para una alfombra roja la verdad así que en manos de esta gentuza está la alfombra roja de los premios en España no digo nada de los Goya no digo nada de los Goya bueno bueno pues no ha salido tan tan mal hombre al final la has remontado bueno bueno y para irnos con buen sabor de boca del programa o no como siempre vamos con el con el hombre oscuro que ha cogido energías en esto helado oscuro helado oscuro helado oscuro el yin el yang el cielo la tierra como quieran usted llamarlo pero nunca se sabe cuál es la tierra y cuál es el cielo con este señor pero bueno dale Diego pues mira yo creo que si os vais a ir con buen sabor de boca hoy porque cuando empecé a preparar el programa vi cuánta bilis me salía me exploraba por todo mi cuerpo con living las vegas así que esta semana en el lado oscuro no voy a atizar a ninguna sino que voy a ensalzar dos esto sí que es nueva que va a ensalzar dos mierdas de las buenas venga dale Mandy película del 2018 ha arrancado Alicia a hablar de ella de ella antes precisaré un poco más dirigida por el particular Panos Cosmatos en la línea de directores como David Lynch o Terry Gilliam evolución evolución de su de su padre George P. Cosmatos que algunos como el director de este programa recordarán director amiguete de Estalón y de películas como Rambo 2 o Cobra en el reparto tenemos a Nicolas Cage vale que a pesar de que está más pasado de rosca que nunca está a la vez tan contenido que parece que va a explotar de hecho eso lo canaliza como nunca antes en alguna escena que sí que es digna de honores y premios está tenemos también a la extraña Andrea Risenborg actriz que hemos visto en Birdman o en algún capítulo de Black Mirror por ejemplo que hablamos de de ella temporada pasada y a siempre solvente Linus Roach este tío me encanta es el padre de Bruce Wayne en Batman Begins sale en desde Homeland hasta Vikingos es un tío bastante camaleónico y siempre solvente bueno el argumento es un viaje hacia la venganza a lomos del ácido ¿vale? esta película nos muestra la clásica lucha entre la luz y la oscuridad con la la secuencia suceso venganza poco procedural pero siempre a través de la de la abstracción no como si fuera con un viaje lisérgico pero con un LSD caducado ¿vale? con una atmósfera insana gangrenosa de esas que esta película yo creo que ni Alicia ni Laura la podrían soportar porque ya simplemente la atmósfera es una atmósfera que asusta y repugna a partes iguales y todo esto narrado con surrealismo terrorífico me recuerdo un poco a la técnica propia de los pintores tenebristas ¿vale? y mezclado con pura violencia pero violencia sanguinaria totalmente desvergonzada sin cortarse un cacho consiguiendo de alguna forma una especie de híbrido imposible entre Caravaggio y Rob Zombie ¿vale? para que os hagáis una idea teniendo en cuenta todo esto independientemente del resultado la simple intencionalidad de buscar incomodar como consigue esta película algo que me ha recordado y fíjate como os he hablado antes a John Waters me parece que es una película digna de mención aquí en conclusión esta película para que me entendáis es un poco como la comida picante ¿vale? si tienes estómago paladearás una delicia insospechada de lo que para mí es una absoluta obra de arte de lo bizarro ¿dónde la ponen? que la quiero ver ya no lo sé yo la última vez la vi en una plataforma aquí no recomendamos la piratería no que sí no 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 que la vi en Movistar pero la vi hace hace un año no sé si seguirá en Movistar hace un año estaba la buscaré porque ya he escuchado muy buenas cosas de esta peli y tengo ganas de verla la verdad sí tiene pintón sí no de hecho es que a Laura y a Alicia directamente le recomiendo encarecidamente que no la vea que no la veamos de verdad en serio conociéndoos como personas muy bien me gustan estas recomendaciones yo te lo agradezco en medio todos los dramas y las cosas raras yo no parece que puede estar en filming ¿no? el cartel no me llama mucho la atención la verdad no 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 pues mira Javi ¿te acuerdas la comparativa que he hecho hace un rato de he llevado a estas muchachas al sumum de la decadencia y del odio hacia mi persona al decir que Libby Las Vegas sería una especie de pretty woman realista pues todo eso que criticas de los superhéroes está aquí en base tú podrías coger esta película y decirme a mí ¿ves lo que digo de los superhéroes? ¿lo ves? ¿lo ves? ah pues puedo verla a lo mejor con una copa de más hablando oír alcohol con estómago hay que echarle estómago al asunto yo aviso si ya va con ese asterisco tela ya lo he dicho he visto cosas yo una vez visto a Serbian Phil en Sitges creo que puedo verme cualquier cosa sinceramente te adelanta entonces te alabo el valor ya simplemente con eso me quito me quito el sombrero y con todo con eso que ahí no sabíamos lo que íbamos a ver en Serbian Phil que cuando salimos dijimos madre de Dios sí que no estabas prevenido los que vimos luego a Serbian Phil después ya estábamos prevenidos pues lo creáis o no algún día Serbian Phil que yo también lo he visto vendrá aquí para ser ensalzado cuidado lo otro que voy a ensalzar pero no para ver eso te lo no 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 y eso no se puede ver lo voy a ensalzar lo voy a ensalzar nada más y eso creo que es algo que todos o prácticamente todos de aquí hoy os vais a ir con una sonrisa y bien y guay voy a ensalzar Cobra Kai ojo que viene sucediendo desde el 2018 cuyos directores a la par que creadores son Josh Hill John Hurwitz y Hayden Schlossberg que básicamente esto es lo que han hecho en su vida y ya está para hablar de esta gente pero para hablar de esta gente es que me da exactamente igual que solo hayan esto voy a contar cómo convencieron a su protagonista a William Sarka para hacerla y fue tienes que entender que para nosotros Karate Kid es nuestro Star Wars todo eso que tiene la gente con Mysticam Universo Multiverso Star Wars nosotros lo tenemos con Karate Kid simplemente unos tíos que se plantan delante de alguien y dicen eso para mí ya chapo tiene todo el valor del mundo no les puedes decir que no es que eso es así en el reparto tenemos a William Sarka en papel auténticamente genial como desfasado polla vieja de los 80 tal cual tenemos a Ralph Macchio que la verdad es que le mantiene el tipo que no es sencillo pero mantiene el tipo de tipo de persona que está errado a menudo a pesar de tener buenas intenciones ¿vale? y que a su vez también sigue anclado en el pasado de una manera diferente a William Sarka y también tenemos como no mencionar para mí al sublime Martin Coff a modo de némesis de estos dos y auténtico gran villano de opereta ¿vale? pero que lo potencie y lo aprovecha muy bien entre los jóvenes aunque yo creo que el reparto está bastante bien en general entre los jóvenes quiero resaltar pues por supuesto a Cholo Maridueña que es el protagonista Miguel y para mí Jacob Bertrand el papel que hace de Hawk ese personaje primero que sufre bullying luego que se convierte en un bullying y bueno de más pues es muy bien muy interesante es signo de mención ¿por qué he traído ya Kiko Bracay? pues muy sencillo porque Elizabeth Shue que en esta serie solamente se hace un cameo siempre será la Ali con la que empezó todo en Karate Kid allá por 1984 en el argumento pues esto básicamente todos más o menos lo habremos visto Karate Kid más o menos pero bueno ¿qué es esto? pues un viaje a la nostalgia ochentera de verdad sin artificios sin fanfarrías ni cosas interpretadas a día de hoy como entonces no de verdad con una bueno y con la eterna batalla entre el bien y el mal en este caso a través del Karate lo hemos visto a través de muchas cosas pues aquí es el Karate concretamente aquí ese bien y ese mal son lo que marcan y dan réplica ese bien y ese mal encarnados por Daniel y por Chris son los que le dan réplica al auténtico protagonista de la serie que es Johnny Lawrence que es William Sarka que está muy lejos tanto de Jin como de Jan que se supone que representan tanto el Cobra Kai como el Miyagi Do tanto Daniel como John Chris y este William Sarka este Johnny Lawrence me parece un ejemplo de construcción de personaje gris de libro fantástico impoluto porque es gris pero también poliédrico que algo podría haber aprendido el guionista de Living Las Vegas de esto vale lo que he dicho respecto a los creadores y como convencieron a William Sarka también me lleva a pensar que se nota el cariño que le tienen de verdad la forma de tratar con mimo algo así con un respeto si me apuráis casi irreverencial y por eso funciona y por eso esta serie funciona como un tiro de hecho algo que podría aprender la industria no que como normalmente fusila sin compasión éxitos del pasado y por eso a menudo se estrella era muy fácil caer en el típico defecto de no dar suficiente empaque a la historia de los jóvenes vale pues ni mucho menos te hacen partícipe te interesa te preocupan vale y como he dicho antes me parece que son buenos actores en general unos mejores que otros otros no tanto las cosas como son pero en la media yo creo que son actores correctos algo por otro lado poco habitual y de lo que también se podrían aprender nuevos creadores con los actores jóvenes buscar actores buenos especialmente en las creaciones españolas en conclusión me parece una serie muy recomendable para el público en general indispensable para todos aquellos que tengan un mínimo de aunque sea karate kid nivel 1 vale y por cierto un último detalle que creo que ya lo he mencionado aquí alguna vez pero creo que merece la pena reseñarlo ya que he traído Cobra Kai que fantástico actor ha perdido Hollywood con William Sarka no sé durante su crecimiento pero al menos ahora en su madurez me parece un actor fantástico madre mía te ha salido del corazón ciérralo ciérralo no vaya a ser a ver si salen más cosas nada más desde el sótano al que lleva la puerta de Tannhauser muy de acuerdo muy de acuerdo aunque no he visto la última temporada de Cobra Kai todavía la tenemos pendiente en casa pero es un serión sin duda y William Sarka ha enamorado todos los corazones de todos los que hemos visto yo la tengo pendiente también la última me lleva a pensar simplemente qué haría con otro papel que no fuera Johnny Lawrence pero de verdad como yo vi interpretar ese tío para mí o sea está insisto no sé cómo sería hace 10 años o 15 pero ahora en su madurez me parece un actor fantástico que podría coger cualquier cosa ahora sería una apuesta claro Laura antes de que Ana pida comida dinos la película la oís ya la oís vale no sé si queréis hacer alguna apuesta alguien la ha adivinado alguien cree que sabe cuál es yo al principio pensaba que iba a ser primera plana no yo pensaba que iba a ser la de joder la de el escándalo de Watergate pensaba que iba a ser esa no pero en blanco y negro no es esa no en blanco y negro no es que lo he pensado antes lista claro ya es una peli muy antigua es una peli de 1960 y es al final de la escapada vale es bueno es una cosa curiosa vamos a ver qué tal esta esta recomendación por lo menos no es una película dramática de me corto las venas vale ni asquerosa ni salen zombies ni bichos extraños ni gente vomitando así que por lo menos Laura tú la has visto o es apuesta no no yo la he visto yo la he visto la has visto pero la voy a volver a ver porque la vi hace un montón y donde creo que la tenemos para alquilar en para alquilar en Apple TV Google Play Filmin y Rakuten y Rakuten bueno pues vamos a darle a Rakuten hacemos un 50-50 Ali tú y yo si quieres venga sí compartimos perfecto claro hay que compartir compartir es amar compartir es vivir bueno no tenemos tiempo para más esperemos que hayan disfrutado beban come de oración si algo hemos aprendido de esta película o sea es que hay que beber con moderación el agua es sanísima a no ser que te quieras morir si te quieres morir no bebe mucho sí pero de todas maneras esa muerte y además es de Ciarrosis Ciarrosis es Ciarrosis es ay no que pereza ya con esa película Fus Fus no puede ser bueno bueno que nada más queridos y queridas hasta la semana que viene aquí estaremos ya en febrero casi estamos en primera como aquel chao 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 feliz semana ciaos